Hola, hola, ¿cómo están? Feliz jueves, feliz inicio de fin de semana, porque ya desde hoy empezamos el fin de semana. Yo ya ando arregladita, miren, traigo una blusa, falda de piel y botas. Bueno, nos vamos al concierto de Lucero y Mijares, chicas, vienen a Dallas. Estoy muy contenta porque los vamos a poder ir a ver. Me voy a sentar aquí para platicar con ustedes, para no cansarme porque traigo tacón. En lo que llegue el mochi, viene de trabajar, chicas, dijo que nada más se mete rápido, se pone una camisa y nos vamos porque el concierto empieza a las 8 y ya casi son las 8, chicas. ¡Ay, Dios! Pero queríamos ir. Yo tenía muchísimas ganas de ver a Lucero y a Mijares, chicas. Lucero para mí es la reina de las telenovelas, junto con Thalía, Adela Noriega y Angelique Boyer. Pero pues Thalía sí canta, pero pues no he podido verla, las otras no cantan. Pero estoy muy emocionada. Yo cuando estaba chiquita y pues adolescente y todo, amaba y amo la pareja de Lucero y Mijares porque pues ellos siguen estando juntos, tienen hijos. Pero yo de chiquita siempre los veía y decía, yo algún día quiero tener un matrimonio tan hermoso como el de ellos. De verdad que para mí eran mi pareja a seguir mi, así mi top de los top de todos. Yo siempre quise así un matrimonio. Yo decía, ay, Diosito, por favor, regálame un matrimonio tan bonitos como los de ellos. Y yo sé, van a decir, ay, tú no conocías realmente su relación. Pero es que de verdad lo que se veía, se veía algo hermoso. Y bueno, pues duraron 14 años y siempre se vio que se trataron muy bien. Y tanto ella me encanta por su sencillez, por su, porque es carismática, porque es bellísima, Lucero. Y Mijares pues súper talentoso, su varonilidad, muy, muy galante. Me encantan ellos, me encantan. Y el que hayan hecho este tour juntos, wow, es un boom. Blusita, esta es este de Target. No es de las baratas, chicas, porque siempre les digo, es de las baratitas. Esta sí costó un poquito más, pero sinceramente siento que es igual que las otras. Esta nada más porque tiene como cierto escote así diferente y licra, pero se parece a las otras. Incluso las otras de 8 dólares me gusta más cómo se siente. Esta creo que costó 20 y esta no me gusta cómo se siente muy bien. Pero bueno, el color sí me gusta. Y el escote así, me encanta. Se me hace muy este escote Mónica Belushi. Así que la mujer guapísima, italiana, si recuerdan quién es. Espero que sí conozcan quién es Mónica Belushi. Y estas botas son nuevas, chicas. Miren, no se las he mostrado. Ya les iba a hacer un, les voy a hacer un video de ropa nueva. Están padrísimas. Estas botas son como de estilo diseñador, pero las mías son copia. Estoy viendo si me pongo estos aretes o otros un poquito más escandalosos porque como que el outfit está muy sencillo. No sé, tal vez. Ah, y no puedo llevar bolsa ni puedo llevar cámara, así que las voy a estar grabando desde mi celular. Llegamos a tiempo. Otro más, otro más. Llegamos a tiempo. Veníamos tarde. Bueno, como cinco minutos tarde, pero sí llegamos. Sí llegamos. Miren, aquí vamos a estar. Sí, es cerquita. Se me va a hacer. Ver a mi Jair es de cerquita. No, no, no. Sí, es cerquita. ¡Muchas gracias! 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 ¡Hola, hola! ¿Cómo están? Feliz, feliz viernes. Aquí ya andamos emplumadas, emplumadas con vestido negro, chicas. Este vestido es de Gigi's House. Ahorita se los modelo, como siempre. Un maquillaje muy sencillo. Bájale un poquito a la tele, mi amor, por favor, porque se me hace que no me escuchan las de mi familia hermosa. Miren, me puse unas pestañas, pero ya las estoy cambiando. ¿Se acuerdan que cuando me ponía pestaña postiza se veía muy grande? Cuéntenme qué tal luce así la pestaña. Esta es de las Ardell, de mi Wispies, y unos aretitos chiquitos, pero de brillitos, miren. Porque, pues ya el vestido ya está muy, muy, muy llamativo. Pero bueno, este es mi peinado. Hoy tenemos un 15 años, o unos 15 años. Unos 15 años tenemos, chicas. Este, ya, ya andamos arregladitos. Ahorita trae un vestido morado. Párate, mi amor. Ella ya está lista con su vestidito, sus zapatitos y su bolsa. Ya, anda. Bien contenta ahí el mochi. Anda de azul. Ya nos vamos al 15 años, chicas. Ya, ya estoy lista. Anda con cara de cansada, chicas. Pues es que llegó de la escuela. Vamos al 15 años de Jocelyn. Ella es una de nuestras amistades. Este es mi outfit, miren. En color negro. Es de Gigi's House. Se me hace elegante, pero no se me hace tan aseñorado por las plumas, o como ven ustedes. A mí me gustó. Bueno, eso es lo importante. Que me guste a mí, con sandalia negra. Y por atrás, así se ve. Pero bueno, estoy muy contenta. Ya nos vamos a la comida, al baile. No hubo misa religiosa en esta. Creo que nada más hubo una ceremonia con el pastor. Pero fue a las 5 de la tarde y el mochi llegó un poquito tarde, así que no pudimos ir. Pero bueno, ya nos vamos. No hubo misa religiosa en esta. Y entre tanto te estaba envenenando de mi mujer. Y que le baile mi libretita De este lado Caballera de este lado Caballera de este lado Caballera de este lado Pero les estoy haciendo un video Ya, yo creo que va a salir ya ese video Vámonos a la fiesta de mi sobrino Bebo Hoy cumple 15 años, pueden creerlo El Mochi y yo empezamos a salir Justamente el día de hoy Fue nuestra primera cita Creo, creo, creo que sí Y el Bebo estaba cumpliendo un año en Chucky Cheese Fue su fiesta y el Mochi fue por mí Me acuerdo, fue por mí Ya cuando se terminó la fiesta Así que el Mochi y yo tenemos 14 años de estar saliendo Hoy cumplimos 14 años de haber salido La primera vez, bueno, primera o segunda vez Por ahí Es del Mochi Ya les va a comer pastel Sí, agarramos el pastelito, miren Esto está bien bueno Está bien bueno el de Es de zanahoria A mi sobrino Bebo Lo que más le gusta es la zanahoria Oye, Mochi, les estaba contando a las bellezas Que hoy, bueno Hoy hace 14 años O ayer hace 14 años Fue cuando salimos ¿Te acuerdas? ¿Era cuando salíamos? ¿Que Bebo estaba chiquito? Era un bebé Estaba chiquitillo, chiquitillo Ay, se ven muchas luces Ahí está Estaba chiquito Y te acuerdas que tenía Estaba súper mega blanquito Y con el pelito largo El peloncillo El pelito largo Y tenía la frente así, así como aurorita Así un montón de frente Es que nosotros somos de frente grande Es más, una de las primeras que salí contigo Creo que también andábamos festejando algo de él En el Chokichis Sí, pues es ese Era lo que les dije Que andábamos en Chokichis Que tú me recogiste Fue como nuestra segunda cita Te traías un vestido negro Y unas botitas Unas botitas negras Se acuerda todavía ¿Y yo qué te había puesto? Te asustaste cuando me subí a la camioneta, ¿verdad? Te asustaste Dije, ah, está muy guapa Es que él nada más me había Pues me veía en la ropa del trabajo Pero ese día andaba muy guapa Pero traigo rayos X en la vida Está ya fandita Tú traías una Si no me equivoco Una camisa blanca con rayitas negras Paraditas Yo en mi ropa no me acuerdo Pero sí me acuerdo de lo que tú traías Creo que sí traías eso Porque andabas arreglado Andabas guapo Y también cuando te dije Que si querías ser mi novia Me acuerdo que te harías puesto Una blusa café Cuello de tortuga Falda de mezclilla Mini falda Mini falda Mini falda Zapatos cafés Con dorado Sí, da bien guapa Como siempre Muñeco En ese tiempo usaba mucha, mucha faldita Mucho vestido Ahorita se la cura de sus papás Son aquí de mieleros todo el tiempo Siempre nos tira carro De que somos bien enamoradillos Bueno, vamos a bajarnos Andamos todos medio, medio cuchos Pero bueno, ya nos vamos Feliz cumpleaños Ahorita les voy a poner la foto Del Chucky Cheese Cuando tenías un año Cuando tenías un año Y fue tu fiesta Miren Quiso de ¿Cómo se llama? Freddy Five Nights at Freddy's Five Nights ¿Y qué más tienes allá? Um, piñata Tu piñata A ver Él quiso una piñata Miren Quería su piñata ¿Y los globos? Allá son los globos Y allá Miren y guismo ahí Es Él ¿Cómo se dice? Recibiéndonos Él es el amo y señor de la casa Guismo Ahí está Ahí está ¡Qué bonito Bebo! ¡Qué padre! Te la Mira Se la agarraron sus papás Y los globos también tiene de Cuando esté la película Tienes que ir a verla junto con nosotros ¿No ha salido Bebo? No No Pero ya me lo sale No Y mira El pastel combina Bebo Porque es naranja ¿Verdad? Sí Combina con ese Están Implando ahí los globos Miren para que vean la piñata De cerquitas Y le echaron dulces Y aquí tiene decorado de otoño Mi cuñiz Mi hermano siempre luciéndose con el menú Miren Puré Esto es elote Y costillas Y costillas Miren acá están las costillas Aquí ya me serví mi plato Para comer costillitas Elote Como les digo yo Como les digo yo De absolutamente todo Dale Dale No pierdas el tino Porque si lo pierdes Pierdes el camino Ya le diste una Ya le diste dos Ya le diste tres Y siempre se acabó Ya, 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 ya Ya Elena Sigue Elena Ándale Dale Elena Estas son las mananitas Que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños Te las cantamos a ti Despierta, bebo, despierta Mira que ya amaneció Y a los pajarillos cantan La luna ya se metió El wish, el wish Bravo Mira un deseo Un deseo, bebo Bravo El bomba Bebo, bebo Ra, ra, ra Se va a poner el gorrito Ay, hubieras impreso la foto De su primer año En Choc y Cheese No te acuerdas Con el pelillo largo Ay, qué bonito El quinceañero solo Quinceañera Quinceañero Sí Y los pasa todos No, pues es que Acuérdate Acuérdate Hay que ir a ver a Santi No, no trajiste lo de Me encargo, ahí vamos Ponte el gorrito Happy birthday Happy birthday